Desde aquí se decide el cumplimiento del compromiso con el pueblo. Aquí estamos trabajando con todas estas dificultades que ustedes tienen, pero si nos ponen un poquito de recursos podemos hacer más. La parte humana está disponible, el esfuerzo está diario. Para los azucareros ha sido difícil, pero no imposible, mantener el corte en los niveles requeridos. Hasta ahora no se ha podido cumplir por la déficit de combustible, muchos pares con el combustible. La cosecha se ha venido recuperando, se ha venido recuperando grandemente. Hemos estado cosechando primero las cañas que da, que transitan de años. Hemos venido cosechándolas para después entrar en los retoños, que es la que debe subirle el rendimiento industrial a nuestras fábricas de azúcar. La estrategia está bien marcada y lo que no hace falta es el tema combustible para nosotros poder enmarcar la cosecha en el mes de marzo y finales de abril. Junto a la atención al recurso humano, a la técnica, hay que poner todo el esfuerzo para que el pueblo reciba el completamiento del azúcar de la canasta básica. Bueno, la de mes de febrero ya está cumplida. Y nosotros estamos trabajando en función de garantizar lo que nos corresponde. Dos Ríos es un ingenio que el azúcar déle básicamente exportación. El país decidió no exportar azúcar este año y que todo lo que se produzca sea para el consumo nacional, o sea, la canasta básica, y estamos inmersos en esa tarjeta. Dennis López y Miralis Despaine Pineda para el Canal Cubano de Noticias.